decir al respecto. A ver, vamos por parte Ebro, vamos a empezar Vaquero lo vamos a dividir en dos, después hablamos de UFC, hablamos de los nuevos Eddie Herr sobre Canelo y Vaquero lo vamos a dividir en dos Ebro, primero la pelea, si le dieron mucho tiempo 27, 28 segundos y después la pelea con Oscar Valdés Jorge Ebro, le dieron demasiado segundo el referee ayudó a Vaquero fueron 27 segundos desde que cayó hasta que se reanudó la pelea, 27 segundos una barbaridad señoras y señores A ver, esto es parte del folclore del boxeo esto es parte del folclore del boxeo y desgraciadamente o afortunadamente, míralo como tú lo mires en base de lo que tú pienses en este momento del combate lo que hay que decir es que Vaquero estaba en muy malas condiciones estaba noqueado y Vaquero de pronto se le cae el protector por lo que yo pude ver la revisión Vaquero el árbitro le dice ponte el protector y el Vaquero dice no, dé hacerlo a la esquina para que lo laves lo limpies lo tiró no, no, que la esquina y en esa cosa que si la esquina que si la limpia que si lo de trece pasaron 28 segundos desde el momento que cayó hasta el momento que se reanudó la pelea entonces uno puede decir lo estaban ayudando esto es muy subjetivo probablemente yo creo que no probablemente creo que hubo una mala comunicación entre Vaquero el árbitro la esquina probablemente Vaquero utilizó un poco de inteligencia para ganar tiempo yo no estoy en contra de esto al final todo pasa en cuestión de segundos pero son segundos preciosos yo recuerdo por ejemplo la pelea de Wilder contra Ortiz la primera la primera exacto la primera la primera la de Wilder con Fury la primera que en el 12 también se demoró en tantos segundos exactamente yo creo que mucho tiene que ver el árbitro como maneja el momento como maneja la actuación probablemente el árbitro pudo haber manejado esto de una forma distinta pero tampoco es que es profeso buscaron algo o que al calor del momento el árbitro estaba tratando de beneficiar a a vaquero yo no creo eso yo sí creo que vaquero se beneficia de una circunstancia es la circunstancia del productor bucal hay mucha gente buscando suspicacia en todo esto teorías de conspiraciones básicamente yo no creo esto vaquero es como esos peloteros que de pronto el piche pide tiempo para amarrarse el zapato para desconectar desconectar el bateador y todo el cuento ese puede ser pero pero no es no hay algo tan negativo como mucha gente quiere pensar que vaquero estuvo manipulando el sistema que vaquero estuvo haciendo cosas indebidas yo no creo que ese fuera el caso yo creo que aprovechó el momento aprovechó el momento y sin duda alguna se salvó lo que no se puede negar es que esos 28 segundos salvaron al vaquero de una derrota probable y de lo que hubiera sido una enorme sorpresa alguien escribió un twitter que decía nunca desconfíes de un australiano tomando en cuenta lo de camboso y tomando en cuenta de que este muchacho vino a pelear porque este William Wilson vino a pelear y vino a traer la pelea en el sexto round vuelve a conectar otro golpe importante que vuelve a estremecer a vaquero pero bueno luego la experiencia la garra el corazón de vaquero hacen la diferencia pero decir que había una conspiración pero si salió bien parado definitivamente pasa pasa si quieres pasa no te preocupes si salió vamos a echarle un poquito para acá la gente sigue entrando aquí en Rufos para comprar vamos a echarle un poquito para acá vamos a echarle para allá Jorito sigan dándole like al video sigan suscribiéndose aquí estamos a ver échate ahí pasan o no pueden pasar ahí o no bueno seguimos aquí lo que iba a decir al final si queda claro que se demoró más del que normalmente se demora los 27 segundos esos 28 segundos son demasiados eso no se puede negar eso es parte de lo que de lo que pasó no creo que sea una conspiración probablemente debió quitarle un punto cuando tiró el protector un punto y en vez de 18 es 17 para poner orden para que sepa cada uno tanto vaquero que fue inteligente picardía y lo hizo muy bien como el otro para que sepa aquí no van a jugar conmigo como referee pero no lo hizo ahora siempre hay un tonto que habla por aquí dice sonorensi si no fuera por los boxeadores mexicanos de que hablarían siempre hay imbéciles en la vida hay imbéciles hablamos de boxeo y lo que tienes que sentirte es contento de que estamos hablando de boxeadores mexicanos que además es un honor y un orgullo siempre hablar de los buenos boxeadores pero están los tontos los seguidores de tu carnalito que siempre saca a la nacionalidad espera que me tira para nosotros a no es para ti para mí yo con que él sea feliz yo con que él triunfe triunfo tú no te alegras el triunfo de tu colega claro y de mis amigos sobre todo oye lo vi corrinoso mentira de verdad y tú así vienen cosas grandes pero grandes 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 traductor del canelo no sé quién sabe traductor del canelo nunca se sabe ahora para seguir con este tema sigan dándole like al video y suscribiéndose por favor ya somos casi 200 personas en todas las plataformas y recuerden escucharlo búsquenos en el podcast el vikingo y Ebro en cualquier plataforma de podcast Ebro lo que queda claro sin duda alguna es que fue favorecido pero es parte del deporte pasó con Fury y Walder cuando cayó en la primera pelea pasó ahí con Walder y el quincón como se demoraron en recuperarse esas cosas pasan en el boxeo vamos a dejar las cosas claras para no engañarnos yo no tengo tantos problemas con eso tú sabes que yo tengo problemas ¿con qué Ebro? porque la gente dice no Top Rank una vez más moviendo los hilos tengo más problemas con que hayan permitido la pelea de Oscar Valdés contra el consejado sabiendo que había una prueba fallada Top Rank el consejo de Mauricio y la tribu aquella que tenía una comisión atlética en Arizona en Arizona yo tengo más problemas con eso porque hay un hecho hay un precedente antes de la pelea pero en medio de la pelea en segundo yo no puedo decir que hubo una una mano oculta una mano negra para privilegiar al vaquero Navarrete ahora sí creo que el vaquero más allá del tema del protector bucal más allá del tema de los 28 segundos no estaba al 100% no está bien físicamente el vaquero está sofrito este vaquero no le gana a Oscar Valdés y de eso vamos a hablar es mi opinión yo no sé si no le ganó a Oscar Valdés fíjate este vaquero del viernes no le gana a Oscar Valdés no, no, yo no sé yo no sé pero eso vamos a hablar más adelante lo que está claro Ebro es que está fofito no llegó al 100% y el viernes lo hablamos hubo controversia el jueves con el pesaje Ebro ¿te acuerdas que si llegó Liam Wilson y dijo oye yo pesé 129 antes de pesarme y llegué 126 llegué y vaquero está en 129 si hacen la suma 129 más 3 132 vaquero no estaba bien físicamente Ebro vaquero no estuvo al 100% yo creo que mucho tiene que ver y a ver yo estoy hablando de mi experiencia mi experiencia me dice a mí que cuando a un boxeador le cambian el rival pues las cosas se rebajan eso lo he visto tantas veces tantas veces que tú vas a enfrentar a fulano y haces un campamento pero después te dicen no 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 este muchacho un ejemplo de eso es la prueba es Andy Ruiz contra Joshua Andy porque conozco gente que estuvo cerca del campamento Joshua lo hizo aquí en Miami Beach conozco gente que cuando a Joshua le dijeron oye el gordito ya no es Big Baby Miller es el gordito es este tipo y él dijo la respuesta y él dijo Ortiz Ruiz Ruiz y le dijeron no este muchacho dicen que de pronto AJ hizo así bajó un poquito como que ah y en Miami y en Miami y entonces yo creo que eso pasa yo no estoy diciendo que sea el caso con Vaquero no conozco los detalles del campamento de Vaquero pero yo entiendo que es algo humano esto no es nada malo es algo humano que tú estás preparado para una guerra tremenda y de pronto la guerra tú crees que no es tan grande porque el enemigo cambió en este caso de Oscar Valdés en el papel en el papel y estoy seguro que en la vida real pero de Oscar Valdés a Liam Wilson hay una diferencia son dos o tres niveles dos o tres niveles dos o tres niveles la realidad eso es por un lado lo otro el desconocimiento cuando Teófimo López enfrentó a Camboso nadie Eduardo nadie conocía a Camboso de hecho yo solamente había visto una pelea de Camboso que la tuve a frente de Belan vivo por Dazón fuera de eso era un desconocido vino y le ganó a Teófimo López lo mismo te puedo decir que Liam Wilson era más desconocido de Camboso más desconocido que George Camboso y Liam Wilson vino estuvo entrenando en Washington con Barry Hunter que es un buen entrenador y yo creo que para lo que es Liam Wilson para lo que es Liam Wilson dio una buena pelea dio una pelea que le exigió bastante al vaquero y que puso ciertas cosas del vaquero que va a tener que mejorar si quiere realmente ser una figura importante no solamente en esta división sino en la división superior vaquero es muy buen peleador y su historia está el viernes no se puede negar que su historia se convirtió en el décimo boxeador mexicano en ganar en tres divisiones Chávez Morales Barrera Márquez Arcel Travieso Arcel Cochulito Montiel oye Ander Márez Ebro que muchas veces no hablamos de la grandeza de Ander Márez pasa me parece a mí desapercibido que perdió hace poco y ya que evidentemente está de salida bueno eso fue lo que hizo vaquero vaquero y su historia y eso no se puede negar de ninguna manera pero vaquero no era el mejor vaquero ni de cerca la noche del viernes allá en Glender Arizona Ebro no era ni de cerca más adelante vamos a hablar la posible rivalidad si se compararía con Morales y Barrera como dijo Oscar Valdés que subió al cuadrilátero eso lo vamos a hablar más tarde pero habiendo dicho todo eso no queda claro no queda duda me parece a mí que vaquero es un gran campeón Ebro y que hizo historia el viernes por la noche vaquero es un campeón un gran campeón todavía yo creo que ahora vaquero es que va a entrar ahora es que vaquero va a entrar en su prime ya no es lo mismo ganar títulos en tres divisiones que en el pasado vamos a ser serios y vamos a ser honestos antes ganar títulos en tres divisiones era una cosa vista grandiosa hoy no es tanto hoy hoy que bien que bueno maravilla pero no he visto de la misma forma como el boxeo no he visto de la misma forma yo creo que vaquero que tiene 28 años ahora ahora es que va a entrar en lo más granado de su carrera y ahora es donde él debiera dar un salto tremendo grandísimo más allá de lo que ha hecho que está bien está muy bien lo que ha hecho en 122 en 126 pero yo creo que ahora viene un momento en que él tiene que entender que las cosas pueden ser muy diferentes que los rivales van a ser muy complicados son más fuertes que en 126 no tiene la ventaja mira con Dian Wilson tenía que mirar para arriba ahora yo creo también y yo lo decía así esta es una de esas peleas Eduardo que la gente va a recordar y la gente va a agradecer porque al final hubo drama porque al final tremenda pelea al final el vaquero se levantó del abismo se levantó de la adversidad y demostró que tiene unos tamaños tenticulares tremendos eso nunca lo dudamos pero lo demostró de una forma increíble también es parte del folclore como digo es parte de la historia el hecho de que el proletor bucal se haya demorado que se cayó que si no se cayó que si me lo limpian que si no me lo limpian eso es parte del folclore que vamos a reclutar siempre a veces te favorece a veces te perjudica es la realidad es parte de las imperfecciones de este deporte los deportes de combate son imperfectos porque tienen apreciación y uno se pregunta también si Lian Wilson es eso o puede ser más Lian Wilson que es un desconocido cayó la carrera en Australia había viajado una vez fuera de Australia a una pelea no me acuerdo en que país esta es la primera vez que venía a Estados Unidos y aprovechó el momento porque de alguna forma ya todo el mundo sabe quién es Lian Wilson y Lian Wilson como Yamaha Ortiz aprovechó cuando peleó con Lomachenko aunque perdió pudo haber ganado y ya aprovechó y probablemente tenga una gran pelea esa es la verdad entonces yo creo que que de ahora en adelante alguien inteligente lo que hace sacar conclusiones alguien inteligente dice ok gané fui campeón pero qué pasó aquí puedo continuar ver al futuro qué es lo que se espera de mí yo creo que el equipo de Vaquero y Vaquero están abogados a hacer una revisión profunda de cosas porque lo que hicieron funcionó perfecto pero lo que hicieron va a seguir funcionando yo no creo que de eso vamos a hablar más adelante yo no creo que funcione con Oscar con Oscar no funciona Oscar Valdés que no es el Oscar Valdés al que Chacur le pasó por encima y le dio una clase de boxeo creo que nos equivocamos si pensamos que Oscar Valdés es tan mal boxeador como esa demostración es que Chacur es demasiado bueno oye por cierto ya nos vamos a meter el 287 en Miami y la vamos a cubrir más adelante tenemos algo de Oscar de Eddie Herr con Canelo que se van a sorprender y se van a reír muchísimo y también queremos comparar la rivalidad de